No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entendí por qué no me dejaste decirle que Bernarda es nuestra hija. No sé, mi amor, tal vez es mi instinto de madre. Si le decimos a Cindy que nuestra hija es Bernarda, tal vez le haga daño y yo no quiero que le pase nada. Perdón, tienes toda la razón. Y te quiero decir una cosa. Mientras yo esté vivo, Cindy jamás va a ser una amenaza para nuestros hijos ni para ti. ¡Papá, mermen! ¡Mi amor! ¡Hola, preciosa! ¡Y para acá! ¡Ve por el oso! ¡Ve por tu amigo el oso! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ve, mi amor, trae tu oso! ¡Qué bendición! ¡Virgen Santísima! ¡No pasó nada! ¡El oso! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Ve, mi amor! ¿Te gusta? En las alturas quieres estar. ¡Vente para acá! Ten cuidado, amor, ahí te puedes caer. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Eso! ¡Te amo, te amo! El abogado dice que ya están todos los trámites para el divorcio. ¿Verdad? ¿Qué falta? Pues falta que Federico deje de poner trabas con la patria protestada. Sí, mi amor. Pues, la verdad, no quiero adelantar. ¿Sí? ¿Ese día? Lo vamos a repetir, mi amor. Solo falta que... Que pues esté lo de la patria, porque yo no quiero empezar con el divorcio sin antes tener la custodia de mi hija. ¿Neh? Mi amor, quiero que sepas que ahora que estamos juntos, nada ni nadie nos puede separar. Ay, pues, mi amor, eso espero, porque yo... Yo veo a Federico muy necio y la verdad me está poniendo muy nerviosa. Mi amor, mi amor, aquí estoy para protegerte. Está nuestra hija, está Santi. Mira, los días que los tengamos vamos a estar felices, así que no te preocupes. ¿Va? Sí, va. Ven, mi amor. Ven. Dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Un beso. Papá. Papá, sí. A ver, peiname. Peiname, peiname. No hace falta, mira. Tengo ahí el chupadito de mango. Peina el chupadito de mango. Eso. Ay, lo dejaste divino, me imagino. Te amo, loca. Ay, no. Dios santo, casi no se duerme, Bernardo. Sí, no, súper difícil. Oye, mi amor, ¿ya estarán las palomitas? Voy por ellas. Tú elige la película. ¿Qué pasa? Mi amor, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Es que por fin estamos juntos, somos una familia feliz, una pareja normal. Bueno, aunque normal, de lo que se dice normal, no mucho. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, mi amor, hablas dormido. Bailas dormido. Eres el sonámbulo con el mejor ritmo del mundo. A ver, un momento. Lo dice la señorita Normalidad, que se lava las manos 17 veces a veces porque las conté, ¿eh? Oye, soy doctora y además es por la niña. ¿Tú qué excusa tienes para despertarme a medianoche bailando salsa? Que soy un tipo alegre, que mi mejor amigo es cubano. Ah, bueno. Y que estoy locamente enamorada de mi mujer, de las manos limpias. Voy por las palomitas, feliz y la película. Ay, no te tardes. ¿Qué película es? Pasión en el PH número 2. Oye, esa me la perdí en el cine, ¿eh? Al fin no lo voy a ver. Pues la vemos aquí. Frida, dime, ¿sabes? Lo que pasa es que mi vecino, mi amigo este que vivía aquí, pues me dejó una copia y, pues ya, la verdad, muy bien, porque así no despierto a Bernarda cuando venga. No tengo que tocar el timbre. Ah, oye, Frida, ¿y qué plan? Ya que estás aquí, ¿gustas ver una película? ¿Iban a ver esa película? No, no, esa ya la vi, ¿eh? Y es muy triste, todos se mueren al final. Pero yo quiero ver algo más animado. Algo con... ¿Ok? Sí, más, más animado. Mira, como... A ver... ¿Esta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Triste karaoke? ¿Qué? A ver, mira. Pablo, ya sé que no te importa, pero... Y también sé que no se me nota, pero estoy muy deprimida, ¿sí? Rodolfo y yo terminamos. Y ahora sí es para siempre. A ver, tranquila. ¿Terminaron o ya? No, ya ahora sí es definitivo, pero mira, vamos a animarnos viendo esta película, ¿vale? Ya la prendo. Me boto del puente cuando estoy... No, pero... Ya me empalaje. ¿Quieres palomitas? Ay, tranquila. No, mi amor. Mi amor, yo sé que aprecias mucho a tu amiga, pero ¿le puedes decir que se vaya a su departamento? Mira, hasta las plantas las va a deprimir. Es mi amiga y no la voy a abandonar ahora. Mi amor, pero es que... Es que ya tengo un sueño. A ver, si yo me voy a dormir a su casa y ella se queda aquí. O mejor, nos vamos tú y a su casa y ella que se quede aquí. ¿No que tenía sueño? No, sí, pero por ti me sacrifico, mi amor. No voy a dejar sola a Frida. Ella siempre nos ha apoyado en los momentos más difíciles. No la vamos a dejar ahora de cómo está. Ay, qué bueno, Frida. Ya se acabó tu peli. Es hora ya de acostarse. Vámonos a... Yo quiero ver la segunda parte. ¿Tiene segunda parte? Y tercera. Además, tiene material extra. Ay, qué emoción, mi amor. A mí me encantan las terceras partes. Uy, ¿no sabes, Pablo? En el documental, el director habla que estas tres películas salieron a partir de una presión muy fuerte en el TN. Pero bueno, el final de la segunda es más interesante. ¿Por qué cierran el karaoke y se separan? Te lo juro. ¿Me pasa, Agustina? ¿Quién? Me pasa, Agustina. Ay, perdón. ¿Me pasa? Ya le fui el play. ¿Me pasa? Sí, sí, sí. Muy bien. Ya, ya, chiquita. ¿Qué pasó? Bueno, es que ya me dio sueño y... Y yo creo que a la visita también, ¿no? A ver, Pablo, si quieres que me vaya, dímelo, ¿eh? Porque si sí quieres me voy y ya me mandes con indirecto. ¡Auch! Pero yo prefiero a la gente que dice las cosas, no como Rosbo, que no me llama ni me busca y dámelo. Nuestros problemas empezaron justo cuando le dije que yo quería tener hijos. No extraño tanto. ¿Sabes qué, Frida? Te voy a dar un consejo de hombre. Olvídate de Rodrigo, búscate a un macho que quiera tener hijos sin problema. A ver, Pablo, es imposible olvidarte de la persona a la que amas y lo sabes perfecto. No, espérate. Ya lo decidí. Ya lo decidí. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a llamar. Sí, lo voy a llamar. A ver, Frida, Frida, pero... ¿Por qué vas a hacer todo lo contrario a lo que te dije? Ya está. Ya lo decidí. Yo mañana veo a Rodolfo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mi control! Ah, perdón. Gracias. Ah... Adiós. Adiós. Mi amor, perdón, pero no las entiendo. Están... Híjole. Pues, acostúmrate porque vas a tener una niña muy traviesa. ¿Sabes algo, mi amor? Que se me ha quitado el sueño. ¿Sí? Que se te ha quitado el sueño y a mí me ha dado. Así que... Maya. No termina. Maya, ven para acá. Recuerda que tienes que llamarle a Santiago, por favor, ya. Está con Cristian, está bien cuidada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú misma la armaste! ¡Ah! Y todo lo que te imaginas puedo ser...